Dani, bienvenida de manera virtual a República Dominicana. ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Y tú? Todo muy bien. Mucho calor y esta situación. Pues esperando que todo termine. ¿Verdad que sí? Verdad. Es muy caliente en Los Ángeles. Ok. Tú estás en Los Ángeles ahora mismo. Ok. No sé por qué pensaba que tú vivías en Nueva York. No. Mi... No. No. Mucha gente cree que yo es de Nueva York, pero no. Yo vivía aquí como 10 años. Ok, ok. Estuve viendo, documentándome sobre tu vida. Naciste en Miami. Luego tus padres vendieron su restaurante para irse a Los Ángeles para cumplir tu sueño de ser artista. ¿Verdad que sí? Verdad. Cuéntame de eso. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fue todo? Cuando yo estaba dieciséis, yo estaba con un agency de bailar. Sí. Y estaba en Los Ángeles y nosotros vamos, like, back and forth, haciendo como audiciones y cosas así. Y entonces mi mamá fue, like, no, like, vamos a Los Ángeles para un month. Ok, ok. Para, like, vamos, like, let's see what happens, you know. So, we went, and then, come on the day. Ok, ok. Tienes cinco millones de oyentes en Spotify. Aquí quizá, en República Dominicana, quizá mucha gente no sabe que tú en Estados Unidos tienes una carrera y eres reconocida y tú eres una figura, una estrella por allá. Cinco millones de oyentes en Spotify, más de un millón de suscriptores en YouTube. Tu tema, Dominican Mami, en solo una semana va a cumplir casi un millón de views. Y lo filmaste aquí, en República Dominicana, el video. ¿Cómo se dio esto de preparar este tema, la inspiración de donde te nació y el video? Háblame de la historia de esta canción. La canción, yo hacemos como, como, like, tres meses ago. Ok. Y después yo sabía que es un hit, like, yo was, like, this, este, esta canción es como un anthem para mis dominicanas, like, that's how I felt. Claro, sí, claro. Yo, 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 yo tiene, we had a trip to go to DR, para, para, uh, Dominican Republic. Y yo, y yo, y yo, y yo, I was, like, vamos a hacer el video, I, 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 like, of course we got to, you know? Sí, claro, toca, claro, toca. Rodrigo, tú sabes, Rodrigo. Rodrigo Films, sí, claro, un destacado productor de videos de acá, de República Dominicana. So, mi mamá, sabe, y estaba hablando, y, like, let's do the video, so, we did it out there en el capotillo, it was crazy, like, so many little niños, like, it was crazy. There was, estaba, estaba viéndome como, yo soy Cardi B or something, I was like, ah! Claro, el video quedó, el video quedó chulísimo. Bueno, Rodrigo Films fue el que, quien produjo el video de Bad Bunny, con el alfa. I know. Tú sabes, entonces quedó muy bien el video, y tu experiencia en el capotillo, en esa barriada tan populosa, eh, ¿cómo, cómo te sentiste ahí en el barrio? De, de Tommy, que yo fue la primera mujer que hacer un video ahí. Así mismo, sí, así mismo. Mira, aquí he estado, en la 42, ahí, donde tú filmaste, estuvo Fisher grabando un video de Tony Montana. Estuvo ahí también Skrillex, hizo video ahí, y Enrique Iglesias, y muchos han estado en República Dominicana filmando videos, pero tú eres la primera mujer que viene a hacer eso. Esa es la, la, ¿cuántas veces has venido a República Dominicana? Esa fue mi segundo tiempo, el, el primero tiempo, como ocho años, y, like, yo no, even, like, recuerda, yo tengo fotos, pero no recuerda, like, y ahora mi papá y mi mamá y mi hermana se vivía allá. Ahora, cuando se fue, para el video, se quedó, con el barrio, no puede, like, de mi mamá. Oh, claro. Oh, claro, 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 claro. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Mira, el amor que tienes por República Dominicana y tus raíces es lo que te hace hacerle como ese anthem a, 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 a República Dominicana, Dominican Mommy. Tú fuiste a quien le escribiste, tú fuiste a quien le escribiste, tú le escribiste a la canción. Tú le escribiste a la canción. Sí, yo escribiste, pero, y mi hermano también, y dos, other, like, artistas que estaba ahí. Pero, cuando él vi, se, se frenó, yo estaba ahí. Vení que, mami, like, right away, yo sabía. Ok, ok, después de contagiar a todos con In My Feeling Challenge, que creaste la versión desde el carro, o no, o tú creaste el challenge. Háblame un poco de eso, cuéntame esa historia. Sí, yo creo que yo creaste ese challenge porque yo estaba, yo sé, la primera persona que, que se hopped a el carro y estaba bailando con el carro, moviendo también. So, yo creo que yo estaba la primera persona, sí. Y, y ahora es una cosa que people be doing, like, tú sabes, Chris Brown hacerlo para el nuevo canción también, like, el Texas Ayo hacerlo otra vez. Es, like, el día que yo sé hacerlo, yo gané como 200,000, like, followers. Wow. Wow, lo hiciste para Instagram, ¿fue? Claro, porque estuve buscándolo en YouTube, no aparece con todos los views, sino en Instagram, es que está. ¿Y de dónde te salió a ti eso? O sea, ¿por qué desde el carro? Cuéntame de eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde te llegó la idea de hacer el, el, el challenge? Oh, cuando, oh, porque el Shiggy es el primero que haces, y él estaba afuera del carro, pero estaba bailando en base. Ok, ok. Y cuando yo hacerlo así, porque yo hacerlo así, el primero vez, y yo estaba, like, esto es boring, like, yo quiero, like, on a move, like, so, mi, mi video, guy, like, like, manejar, y bailar. Ok, pero eso es bueno, eso fue, y conociste a Drake, ¿tuviste la oportunidad de hacer un meeting con Drake o algo así? Sí, cuando, ese, ese, when that happened, yo va para el, el concierto de él, y he invited me, y él tenía, tenía un, un party, y yo, yo estaba ahí, estaba hablando, like, the whole night, y él, el, 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 he was telling me, like, congratulations, like, he was happy, que ese, like, that it blew up for me, porque yo, yo también, a hacer música, y baila, y tiene un personality, like, so, he was happy for me, he said. Ok, ok. Mira, Dani, siempre se ha hablado de que en el mundo de la música, eh, con el tema de las mujeres, los hombres, como que cuando ven una chica como tú, que se ve muy bien, que es muy bonita, eh, suelen enamorarla. Cuando conociste a Drake, ¿pasó eso de repente que él te tiró el ojo, como decimos los dominicanos, te montó, o qué sé yo, ¿te ha pasado alguna experiencia similar? ¿O tú sabes manejar esas situaciones? Pasa siempre, pasa siempre. Sí, sí, yo soy una mujer, you know, so, yo sabe que la intención, se verá, la intención, pero, nah, yo creo que todo lo que se, que se habla conmigo, like, dame respeto, porque sabe que yo no, like, I'm not like that, you know what I'm saying, so. Sí. Ok, ok. Mira una cosa, tu experiencia con Prince, Prince, que en paz descanse, rest in peace, Prince, o sea, súper estrella, ¿qué estabas trabajando con él? Yo estaba, um, 18, yo estaba bailando, tú sabes, en el, el, in the street, y él, él, él se, he found me, no sabe dónde, pero él no me dijo. Te encontró. No me dije a dónde, pero yo estaba bailando, like, very, like, actively, y I got un email, y me dice, ya, dice que él quiere que yo hacer el video, y directe, y hacer un treatment para el video, y, um, yeah, y él gave me como, $80,000 para el video, para hacerlo. Ok, ok, ok. Y yo estaba bailando, y yo estaba bailando, y yo estaba, oh my gosh. ¿Qué hiciste con ese dinero? Él me pagó para hacer un video. Ah, ok, tú fuiste la directora del video. Sí. Porque también dirige video. Wow, y cuál es el video, wow, y cuál es el video has dirigido, aparte de ese de Prince. ¿Qué qué? ¿Qué otros videos? Yo no, yo no creo que yo quiero hacer, like, un director, pero todos mis videos, yo, 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 yo mi gente, pero yo sabes hacer lo tengo, tú sabes. Ok, ok. Mira, supe de que fuiste a varias audiciones para ser bailarina de J-Lo y no te aceptaron. ¿Es cierto esto? ¿Cuáles fueron las razones? Tú bailas muy bien. Tú bailas muy bien. O sea, ¿cuáles fueron las razones de que por qué no te eligieron? Yo no sé. ¿Sabes qué es lo que se supone ser? Ok. Y además, después de eso, que no te eligen, entonces eres la autora de una de las canciones más importantes de J-Lo y Cardi B. Dinero. Esa fue una canción para mí. Yo no quería irlo. Y después de como dos años yo me llamé y dije, J-Lo y Cardi B y DJ Khaled van a hacer la canción y yo me dijeron, yeah. Wow. Y después que viste el éxito de la canción ¿no dijiste wow, yo debía hacerla para mí? No. No. No te importó. No te importó. Y es cierto, Dani, que en principio en tu carrera no confiabas en tu voz, tenías cierta inseguridad, pensabas que no cantabas bien. ¿Es cierto eso? ¿Cómo superaste eso? ¿Cuándo te diste cuenta que sí, que podías? Es una canción que que fit mi voz, tú sabes. Porque cuando yo estaba muy young yo estaba yo estaba cantando como Beyonce, Alicia Keys, como can... Que, que puede... Tú, tú sabes. Claro. Y en LA y haciendo haciendo la... Sí, influencia, influencia. Y más canciones y después escribiendo que fit mi voz, ¿sabes? ¿No? Y después yo, 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 yo puedo rapear y cantar al mismo tiempo, tú sabes, como un mixto. Así que, eso es lo que me encontré. Ok, me imagino que tu hermano, tu hermano es productor musical, ¿no? No, un productor. Él es un artista también. Él es artista también, escribe. Ok, me imagino entonces que ustedes están al tanto de lo que está pasando aquí con el dembow y la música urbana dominicana. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo quiero hacer. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, dembow? Yo tengo como, like, que es canción en español que está duro. Yo estaba en Miami con Tiny. Él es un productor. Claro. Sí. Como cinco días con él y hacernos, like, durísimo, like, música, like, so. Claro, súper importante, claro. Pues puedes, puedes, vas a grabar pronto música en español. Digamos, vas a sacar esa música. Estás con Def Jam Records, ¿no? ¿Qué tiempo llevas ahí? Como tres años. ¿Y qué tal? Toda la conexión. ¿Sientes que tu carrera ha avanzado grandemente con ellos? Like, I'm a priority, tú sabes. I, I... Ah, muy importante. Ok, entonces, para el futuro, featureings con artistas latinos. ¿Quiénes están en la lista o cuáles están en el bucket list para eso? Yo quiero hacer algo con Bad Bunny, for sure. J Balvin es mi amigo, so, cuando el tiempo está, you know, right, we're gonna do something. Um, yo quiero hacer algo con Rosalía. Hard. Ah, sí. Nosotros, dancing, tíate, nos bailando. And then, who else? Um, Sech is hard. Me gusta Sech. Y de los dominicanos, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te llama la atención? ¿Los dominicanos? Um, a mí, yo quiero que Cardi B haga un remix de Dominique Mami. Sí, eso, eso, eso es una primicia o es un sueño? O eso es así, o eso es así. Pero ella, ella se gusta hacer esa canción, ella hace el, ella hace ponerlo en el story dos veces y el caption de un foto, ella dije, dímelo papi, y yo dije, wow, yo dije, wow, sería, sería súper duro, el Alpha Cardi B y tú, con esa canción que está bien, bien buena. Y que hagan el video otra vez aquí de remix. Sí. Bueno, pues invita a toda tu gente que disfrute de Dominican Mami y cuándo vas a venir a República Dominicana y a hacer shows y presentarte con los medios y todo eso. Se abre. Sí. Bien, está en la agenda. Hay como en un month, un mes. Genial, genial, genial. Mira, yo te sigo hace mucho, te sigo hace mucho tiempo y para que tú veas que todo como que conspira para que las cosas se den. Y cuando me dijeron, mira, para que entreviste a Daniela, y yo, claro, súper duro. Me encanta su trabajo, me encanta su trabajo. Tengo algunas canciones. Mi canción favorita que tú tienes para mí es el remix con Chris Brown y también la otra Lil Baby. Durísima. Que le hiciste el remix con Raúl Alejandro y con Nío García. ¿Verdad que sí? Chévere. Chévere. Bueno, Dani, mucho gusto. Espero que venga a República Dominicana y que podamos conocernos y hacer la entrevista ya presencial. Gracias. Gracias. All right. Bye bye. Bye bye bye. Gracias.